¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video del día de hoy. Espero se encuentren muy bien en este lunes 23 de septiembre, inicio de semana, y traemos noticias bastante interesantes. La primera, normalistas de Ayotzinapa protestan afuera del edificio de Segob en la Ciudad de México. Normalistas de Guerrero se encuentran en las inmediaciones de la Secretaría de Gobernación y vandalizan la dependencia federal a 10 años de los hechos de Ayotzinapa. Se menciona que los trabajadores fueron evacuados. La segunda es que el INE da banderazo a elección de integrantes del Poder Judicial. Así es, el Instituto Nacional Electoral dio el banderazo hoy 23 de septiembre de 2024 a las elecciones judiciales que se van a desarrollar en 2025. Proceso que será transparente, legítimo, y en el que el Instituto trabajará con todo el profesionalismo para sacarlo adelante. Es con lo que se ha comprometido la consejera presidenta Guadalupe Tadej al encabezar la ceremonia de izamiento de bandera para dar inicio al año electoral. Y la tercera y última noticia del día de hoy es que Claudia Sheinbaum anunció que Alejandro Hertz Manero se queda en la Fiscalía General de la República. Así es, la presidenta electa ha aclarado que el fiscal se quedará en su puesto ante todos estos rumores que surgieron sobre su salida este fin de semana. Y vamos con la primera noticia y es que normalistas de Yotzinapa arribaron a las inmediaciones de la Secretaría de Gobernación ubicado en la Colonia Juárez de la Alcaldía Cuauhtémoc. Todo esto pues para realizar una serie de exigencias a pocos días de que se cumpla el décimo aniversario de la desaparición de los 43 normalistas en Iguala, Guerrero. Elementos de seguridad de la Guardia Nacional habían blindado las instalaciones de la CEGOV y en conjunto con otras autoridades montaron un operativo ante el eventual inicio de estas protestas. Después de bloquear Bucareli con camiones, don Clemente, papá de Cristian Rodríguez, uno de los 43 estudiantes desaparecidos, se plantó frente a la Secretaría de Gobernación con un cartel con la identidad de su hijo para iniciar con la jornada de protestas. Sin embargo, pues las protestas fueron aumentando de tono poco a poco y llegaron a lanzar petardos que causaron daños en las instalaciones y realizaron pintas, por lo que el personal fue evacuado por puertas alternas. Aquí lo tenemos, así las inmediaciones de la Secretaría de Gobernación en la Avenida Bucareli de la Ciudad de México. Normalistas de Guerrero vandalizan la dependencia federal a 10 años de los hechos de Ayotzinapa. Es lo que comparte aquí López Dóriga. No. 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 y pues ahí tenemos las imágenes y es que además de cohetones como pudimos observar pues también se lanzaron gases que provocaron pues molestias entre los más de mil familiares y compañeros de los normalistas el próximo jueves 26 de septiembre se cumplen 10 años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa y pasando a la segunda noticia vamos con que el Instituto Nacional Electoral dio pues el banderazo el día de hoy a las elecciones judiciales que se van a desarrollar el próximo año en una entrevista para diversos medios de comunicación al término de lo que es la sesión extraordinaria del Consejo General la consejera presidenta Guadalupe Tadej ha informado que pues preliminarmente están contemplando para la organización del proceso electoral del Poder Judicial la elección de pues alrededor de 880 cargos judiciales tomando en cuenta que se renovarán que se renovará el 50% de los puestos de magistrados y jueces así como las vacancias actuales de acuerdo con lo establecido en la reforma al Poder Judicial aquí lo tenemos vamos a ver la entrevista bueno un fragmento de ella en la opinión pública y que habremos de ir resolviendo lo más importante en los acuerdos del día de hoy fue justamente generar ya el programa de trabajo el programa que nos llevará a la realización de diferentes actividades para eso contamos con la experiencia de las áreas técnicas y ejecutivas del instituto que ya están trabajando en ello también estamos a la espera de la legislación secundaria pero en tanto la legislación secundaria no se ha aprobado en el Poder Legislativo en la Cámara de Diputados pues tenemos la facultad reglamentaria por eso es que pudimos iniciar con esta instrucción mínima básica de ir viendo la elaboración del programa de trabajo del proceso electoral este que nos ocupó ¿cómo se calcula que está en juego en la elección? pues de acuerdo a lo que establece la reforma de acuerdo a lo que establece la reforma será el 50% hasta los datos que tenemos estaremos pidiendo la información por supuesto oficialmente y de manera puntual que se nos establezca tenemos dos consideraciones una que es el 50% de todos los puestos que están en el Poder Judicial de la Federación que son parte de esta reforma y la otra es que habrá de tomarse en cuenta también las vacancias existentes de tal manera que si calculamos que son mil setecientos sesenta cargos estaríamos hablando de ochocientos ochenta cargos que estarían en el proceso de elección en el próximo primero de julio del dos mil veinticinco y en eso se estarán incluidas se entendería de manera inicial todas las vacancias esa es una información que el Consejo de la Judicatura deberá de entregarle al Senado y el Senado hacer las valoraciones correspondientes y pues ahí tenemos las palabras de Guadalupe Tadei durante la sesión extraordinaria del Consejo General la consejera presidenta mencionó que este nuevo proceso electoral pues inédito va a presentar pues desafíos nuevas reglas nuevos actores y calificó la elección judicial como un proceso que tendrá pues una valía adicional ya que servirá para refrendar la solidez institucional y la adaptabilidad para ejecutar nuestra función pública han sido sus palabras y ya para cerrar el video vamos con la presidenta electa Claudia Sheinbaum que se reunió con el titular de la Fiscalía General de la República Alejandro Hertz Manero y aclaró que pues él va a quedarse en su puesto ante pues los rumores que habían surgido sobre su salida pues este pasado fin de semana en entrevista tras salir de su casa la doctora Sheinbaum Pardo indicó que se reunieron para abordar el tema de la coordinación en el tema de seguridad pero aclaró que la autonomía en la Fiscalía General de la República pues es fundamental que ella ha estado planteando la coordinación y Alejandro Hertz Manero pues ha estado de acuerdo y que se están poniendo de acuerdo para fortalecer la coordinación en el gabinete de seguridad en la Secretaría de Seguridad que ha sido una buena reunión ha indicado Claudia Sheinbaum antes de viajar con el presidente Andrés Manuel López Obrador a Matamoros vamos a ver el video esta mañana me reuní con el fiscal general con el doctor Alejandro Hertz Manero y una muy buena reunión como ustedes saben la autonomía de la fiscalía es fundamental pero yo he estado planteando la coordinación y él está de acuerdo entonces nos estamos poniendo de acuerdo para ver cómo fortalecer la coordinación en el gabinete de seguridad con la Secretaría de Seguridad Ciudadana y una muy muy buena reunión doctora se rumora que el fiscal se va no se queda se queda si se queda ¿cuánto tiempo más le platicó? por lo pronto se queda si estamos hablando de la coordinación esta mañana me reuní por lo pronto se queda han sido las palabras de la doctora Claudia y pues aquí tenemos qué tan fácil es remover a Hertz Manero como fiscal Claudia Sheinbaum presidenta electa confirmó que Alejandro Hertz Manero se irá como fiscal general de la república esto viene después de varios rumores sobre su posible salida Sheinbaum explicó que la fiscalía es autónoma lo que significa que su independencia es su escudo y no se toma a la ligera cualquier decisión sobre su liderazgo ¿puede ser removido? sí pero no es tan sencillo la constitución y la ley establecen que el fiscal general solo puede ser removido por causas graves como cometer delitos que ameriten prisión preventiva perder la ciudadanía mexicana o por incapacidad permanente además si el presidente decide removerlo el senado tiene la última palabra si la mayoría de los senadores vota en contra el fiscal podría ser restituido en su cargo entonces aunque se puede remover al fiscal pues el proceso es complicado y tiene varios controles para asegurar que no se haga de manera arbitraria y pues ahí lo tenemos cabe mencionar que Claudia Sheinbaum desde la campaña electoral había asegurado que invitaría al fiscal general de la república a los gabinetes de seguridad tal como lo hizo en la ciudad de méxico con la fiscalía de justicia pues todo esto con el objetivo de que haya una mayor coordinación con la secretaría pues de seguridad ciudadana y así es como llegamos al final de este video amigos si les gustó pues dejen su buen like ya saben que lo apreciamos mucho y dejen sus comentarios acerca de qué opinan pues sobre estos temas ya saben que siempre los estamos leyendo y pues sin nada más que agregar espero que estén teniendo un excelente inicio de semana y nos estamos viendo en el siguiente video